Polyboard. Esta herramienta cuenta con bastantes años en el mercado, por lo que ha pasado la prueba del tiempo. Polyboard es uno de los mejores. Con Polyboard puedes manejar proyectos complejos de inmobiliaria, como también aspectos individuales como diseño de sillas o muebles. No es un programa para diseñadores profesionales, sino que un tanto más casero, por lo que puede usarlo cualquier persona. Es bastante intuitivo y de fácil aprendizaje. Aún así, el aspecto de los proyectos que puedes llevar a cabo con este programa es de muy buena calidad. Como verás, tienes múltiples opciones para llevar a cabo el trabajo que tienes por delante. Los programas son muy sencillos y algunos no requieren grandes inversiones de tiempo para aprender a usarlos. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado, se le agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!